... Seguramente muchos de ustedes tengan en casa alguna mascota... ...o por lo menos conocen a un familiar o un vecino que tiene alguna. De hecho, en la provincia de León hay registradas cerca de 110.000 mascotas. Su compañía no solo nos brinda amor, sino que también nos traen beneficios... ...para nuestra salud emocional y física. Para las familias con niños, por ejemplo, tener mascotas... ...puede ser especialmente beneficioso. Los estudios indican que la convivencia con animales desde una edad temprana... ...puede ayudar a desarrollar habilidades sociales y empáticas en los más pequeños. Además, hay animales que se utilizan para terapia, como es el caso de los caballos... ...que sirven de tratamiento para personas con discapacidad... ...o con alteraciones intelectuales y motoras, ya que promueven la socialización... ...la autoestima, la seguridad o también la capacidad de concentración. También los delfines sirven para fines terapéuticos. En este caso, son para niños autistas y así muchos más ejemplos. Pero no hay que olvidar que nuestros animales también sienten y experimentan una gran variedad de emociones... ...como la alegría, el miedo, la tristeza o también la ira. De hecho, esas emociones se suelen ver reflejadas en su comportamiento... ...sobre todo en el caso de los perros. Los animales tienen su propia manera de entender el mundo y sus propias pautas o comportamientos... ...para afrontarlo en diferentes situaciones. Una razón más que suficiente para contribuir a que tengan una buena vida... ...y para no quitarle valor a su particular forma de sentir. A lo largo de este programa trataremos algunas de estas cuestiones... ...y también hablaremos de la nueva ley de bienestar animal que tanto ha dado que hablar. Hoy en Analízale hablamos de animales domésticos. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a este Analízale sobre animales domésticos. En esta primera mesa vamos a hablar de cómo las emociones que sienten los animales... ...se muestran normalmente a través de sus comportamientos. Aunque es algo generalizado en todos los animales, quizás es algo mucho más evidente... ...en el caso de los perros. Por eso nos acompaña Pedro Teixeira, que es adiestrador de Carnes Club León. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, lo primero que te voy a pedir es que nos presentes a la otra invitada... ...que has traído contigo. ¿Quién es? Esa es Petra. Es una perra que nosotros la adoptamos y faz parte de nuestra manada... ...y nos ayuda mucho en el trabajo del día a día. Bueno, da gusto con ella, no da un ruido, es buenísima. Vamos, no tendréis queja. No, ahora de momento de nada. Ha venido un poquito complicada, pero ahora ya está perfecta. Bueno, Pedro, tú te dedicas a corregir aquellos comportamientos de los animales... ...de los perros, que digamos que no están del todo bien, por decirlo de alguna manera. ¿Cuáles son los que más te sueles encontrar tú? Como tú has dicho, es un poco general. Todos los perros, pues, nosotros tenemos algo muy sencillo y lo queremos mucho, que es... Nosotros humanizamos los perros. Entonces, muchas veces los perros no saben cómo canalizar toda esa energía, todo ese comportamiento... Y se transforma exactamente o agresividad o ansiedad, pues, comportamientos que a nosotros no nos gusta que tengan. Petra es exactamente uno de esos casos. Petra viene bastante agresiva. Era agresiva contra los perros, hasta agresiva con algunos humanos. Yo propio sé, porque tenía aquí una cicatriz de ella. Pero hoy, después, está de trabajar con ella, de tenemos paciencia, de hablarnos la misma lenguaje, digamos así, tenemos una buena comunicación. Hoy es un amor de perra. Y eso funciona exactamente con las personas. La idea de humanidad del perro, el perro muchas veces no entiende y, pues, digamos que el resultado no es lo que nosotros queremos. Y de ahí es cuando me llaman. Y, bueno, hablabas de la ansiedad. ¿Cómo suelen manifestar esa ansiedad? Pues, la ansiedad, tienes varios tipos de ansiedad. Como el ser humano, existen muchos tipos de ansiedad. La más común es la ansiedad por separación. La ansiedad por separación, algo que se vio mucho después del confinamiento. Hemos tenido muchas llamadas exactamente porque los perros no entendieron cómo dantes estábamos 24 horas con ellos en tres meses y de repente dejamos de estar. Entonces, eso, como te dices, ellos no saben cómo canalizar eso y los explotan de una manera que no es la que nosotros queramos. Muchas veces, pues, oivar, ladrar, destruir la casa. Pues, la ansiedad es, literalmente, la ansiedad por separación la que más nos llaman. ¿Hay un patrón común en los animales, en los perros, para manifestar la misma emoción o lo pueden canalizar en diferentes comportamientos? Yo creo que el más común que funciona en todos los perros es la posesividad. Que, desde joven, los permitimos tener un poco de posesividad, pues, eso se transforma exactamente en agresividad. La ansiedad, como te digo, puede ir por varios caminos. Entre el oivar, entre destruir una casa, entre intentar hacer agujeros en la pared, ladrar, llorar. Ahí es un poco distinto de cada perro, porque cada perro es un perro. La parte de posesividad se transforma muchas veces en agresividad y eso en 95% de los casos. Y, por ejemplo, en el caso de la tristeza, esa emoción, ¿cómo la suelen manifestar normalmente? Vale, la tristeza es, como te digo, funciona mucho a base de loivar, ladrar, llorar. Ellos, los animales son animales de rutinas, así como nosotros, pero ellos un poco más suerte. Cuando nosotros le quitamos de esa rutina y es una rutina positiva, entonces ellos le demuestran exactamente de su manera negativa, que es llorando o intentándonos hacer entender que eso no es lo que ellos buscan. Y, por ejemplo, no todos van a ser emociones negativas, lo que manifiesten también la alegría la suelen demostrar. A veces lo que hacen es exactamente lo opuesto, por eso hablamos del 8 al 80, que es cuando llegamos a casa, pues tenemos la tendencia exactamente de hablar de una manera un poco más, vamos a decir, no puede ser cariñosa, puede ser exclusiva. Entonces ellos transmiten muchas veces la explosión con alegrías excéntricas de saltar, pinchar, de ficar extremadamente energéticos, que tampoco es positivo eso. Tenemos que tener una energía calma, tranquila, porque eso es lo que funciona siempre bien en una manada, es la armonía. Y, bueno, muchas veces las experiencias que han tenido los perros en el pasado, eso les queda huella y luego lo manifiestan en el comportamiento, que muchas veces es inevitable casi pensar en el maltrato generalmente. Eso, perdón por te he recordado, eso muchas, muchas veces yo ayudo en la protetora de León, en la PAP aquí, y los perros cuando llegan ahí vienen muchas veces destrozados mentalmente, y es muy complicado dar la vuelta, decir, oiga, confía en mí, porque yo soy humano, pero soy bueno, y él dice, ya, pero yo ya tive 10 humanos que fueron malos. Entonces, ¿cómo es ser humano? Cuando pasan malas experiencias es necesario mucho trabajo, mucha paciencia para conseguir dar la vuelta a situaciones de maltrato animal. ¿Y cómo se suelen comportar esos perros? Me imagino que tendrán un poco de reticencia, ¿no?, acercarse a los humanos. Exactamente, el miedo es, lo que es más, se ve, es el miedo de ir al toque, y cuando vamos al toque el perro se retrair, o entonces está, gruñir para tentarse proteger, para decir, dame mi espacio, tentar huir, ladrar, mucha paciencia, muchas veces se tarda, no solo días, pero meses, para dar un pequeño paso, que con un perro que nunca tenga sido maltratado lo hacemos en un o dos días. ¿Y el entorno cómo les afecta? Me explico. Cuando estamos en casa, las cosas que hacemos, cómo nos comportamos, igual las interacciones entre humanos, ¿cómo eso influye de alguna manera en los perros también? Influye mediante las memorias que dejamos al perro. Bueno, ok, si por ejemplo nosotros estamos cocinando y entre tanto cae un poquito de jamón al perro y tal, después el perro lo va a pedir constantemente, porque es algo, una memoria positiva que lo hacemos tal. Si estoy viendo la tele y lo pongo sentado, tumbado a mi lado y lo voy acariciando en cuanto estamos viendo una película o lo que sea, es una memoria positiva, entonces el perro lo va a querer hacer siempre. Lo que yo digo siempre a mis clientes es nunca hacer algo que después en un futuro no quieran hacerlo, por eso el perro entiende que puede o no puede hacer, no entiende que el lunes a viernes sí puede hacer y sábado y domingo no puede. Y muchas veces ahí van los, digamos, comportamientos negativos. Y bueno, por último te quiero preguntar, ¿cuál es el proceso para corregir esos comportamientos que queremos corregir normalmente? ¿Cómo lo hacéis vosotros para eliminarlos? Vale, como yo te dije, cada perro es un perro. Y entonces yo lo que diría a quien quiera cambiar exactamente ese tipo de comportamientos es llamar a un profesional, el profesional hacer una pequeña valorización de la situación, del perro, del humano, porque muchas veces el problema es el humano y a partir de ahí, si hay confianza entre los tres, pues seguir un camino todos juntos. Pues Pedro, ya solo me queda agradecerte que nos hayas arrojado un poco de luz y que nos hayas acompañado esta noche. Gracias a vosotros por venir aquí. Y bueno, también agradecerle a Petra que haya venido con nosotros también. Sí, ella también lo agradece, muchas gracias. Bueno, hacemos una pequeña pausa y volvemos con una segunda mesa para hablar de los cuidados que necesitan nuestras mascotas. No se vayan. Continuamos este Analízales sobre animales domésticos, ahora hablando de los cuidados que debemos darle a nuestras mascotas. Está con nosotros Jaime López, propietario de la Clínica Veterinaria Noval Beitería. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, lo primero de lo que vamos a hablar es de los cuidados esenciales que necesitan nuestros animales, que me imagino que también dependerán un poco de las especies, ¿no? Sí, depende un poco de las especies, pero bueno, hay dos conceptos generales que tendríamos que aplicar. Uno es proporcionarles mediante un cuidado, un bienestar suficiente, una calidad suficiente de vida. Y lo segundo, un concepto que cada día está un poco más en boga, que es el concepto One Health. Es decir, conviven con nosotros, tenemos enfermedades que podemos compartir y un buen cuidado de los animales de compañía, pues son cuidados también de la propia salud humana y del entorno en que se vive familiar. Y bueno, mencionabas ahora enfermedades que se pueden compartir, ¿cuáles son algunas de ellas? Mira, hemos tenido hasta poco una pandemia en la cual todos hemos sufrido. El 90% de las enfermedades emergentes actualmente en el mundo proceden del reino animal, el COVID. En principio, es una enfermedad que proviene del mundo animal. Y cada día aparecen nuevos elementos que hacen que un cuidado de las enfermedades, posibilidades transmisoras desde el reino animal a nosotros, se han que ser cuidadas. Enfermedades que compartimos animales y personas en manzonosis. Y hay un catálogo tremendo de ellas. Por ejemplo, dentro del cuidado de nuestros animales de compañía, hay determinados tipos vacunales, como por ejemplo la leptospirosis, que es una enfermedad que compartimos animales y personas y el hecho de tener un buen control sobre ella, nuestras mascotas, impide que pueda llegar a otros miembros de la familia. La desparasitación regular hace que no lleguen a nosotros determinados parásitos que podrían darnos problemas. No es una, son múltiples enfermedades fáciles de controlar, con unas medidas higiénico-dietéticas adecuadas al tema. Pero es algo que tenemos que tener en cuenta si queremos que nuestra salud y la de nuestro animal doméstico esté bien cuidada. Y en ese sentido, en el tema del control, ¿cuántas revisiones es recomendable, o no sé si hay marcadas, cuántas revisiones hay que hacer a las mascotas que tenemos? Bueno, todo depende un poquitito también de la edad del animal, pero como término medio, un par de veces al año sería adecuado. Una de ellas para hacer también un control vacunal, que en la mayor parte de nuestros animales domésticos es algo fundamental. Controles antiparasitarios, que dos veces al año tienen que ser arreglados por los veterinarios. Y después, a medida que van avanzando la edad, depende un poquitito de cada caso particular. Pero yo recomendaría que por lo menos el año dos veces, a nivel preventivo, se hiciera un chequeo del paciente. Cuando coges una primera vez en una mascota, ese número se aumenta, porque hasta que controlas tú el sistema de vacunaciones y que el dueño, digamos, todas las dudas que tenga la resuelva, siempre hay más consultas por medio. Lo que pasa es que después nos vamos olvidando y cuando, y normalmente lo normal es que un animal esté bien, como nos pasa igual a nosotros, y que nos olvidemos de que la labor preventiva es mejor que una labor curativa. ¿Y pasa lo mismo en los animales que en los humanos, en el sentido de nosotros, cuando nos vamos haciendo mayores y que es recomendable acudir cada vez con más frecuencia al médico? ¿Pasa igual con los animalillos? Sí, y de hecho, cada vez, como hace ya años que estamos acostumbrados a tener animales, digamos, la cantidad de animales geriátricos que hay es mucho mayor. Es una cosa que hacemos siempre, recalcamos mucho. Ponemos una vida media de los siete años para considerar un animal maduro y a partir de esos años las consultas son mucho más frecuentes. Primeramente, para prevenir enfermedades que por el desgaste fisiológico tenemos, la mayor parte de los animales domésticos aparecen artrosis y aparecen enfermedades degenerativas del tipo diabetes, insuficiencia renal, problemas relacionados con cológicos, con tumores. También hay razas más predispuestas a otras, pero por eso, lo mismo que comentábamos antes, una prevención, detectar una enfermedad desde su principio y no en un estado ya avanzado es algo que es muy interesante. Podemos dar una mayor longevidad a nuestras mascotas y también dar una mayor longevidad a una mayor calidad de vida. Bueno, también quería tratar contigo el tema de la alimentación. ¿Hasta qué punto es importante la alimentación en nuestros animales? La alimentación es una de las cosas que mejor puedes controlar y, igual que nosotros, la alimentación es algo fundamental para que nuestras mascotas lleguen a una vida larga y con alto bienestar. Fíjate que uno de los problemas de nuestra sociedad, de la abundancia, también se aparece en perros. La cantidad de obesidad en perros y en gatos es una pandemia como la nuestra. Son animales que durante muchos años se han subalimentado, su organismo se ha adaptado muchas veces a la subalimentación y en cuestión de 20 años se intentan adaptar la abundancia y la aparición de enfermedades como diabetes asociadas a una mala alimentación, la propia insuficiencia renal en gatos, que es un problema muy común, la artrosis, que también está relacionada en muchas ocasiones con la alimentación, aparte de otros factores, son enfermedades que cada vez nos vemos más y, por ejemplo, en la clínica nuestra damos una importancia tremenda a que la gente tenga conceptos muy concretos de lo que tienen que dar. Date cuenta de que nosotros estamos dentro de un orden, que es un orden en el cual nuestra alimentación se rige por unos parámetros, pero gatos y perros son diferentes a nosotros. Un gato, por ejemplo, es un carnívoro estricto. No le puedes alimentar a base de lechuga. Y a un perro es un carnívoro, pero no estricto, con lo cual su alimentación tiene que estar basada en necesidades y en el gasto energético que en cada caso. No es igual a un pastor alemán que se acorde todo el día como un yorkshire que está todo el día en casa y muchas veces en brazos y no gasta una energía tan grande. Todo eso hay que evaluarlo para una correcta alimentación. ¿Y cuáles son las señales que nos muestran nuestras mascotas, que nos hacen pensar que les puede estar pasando alguna enfermedad? Sí, esa es una pregunta muy interesante. Realmente el problema que hay con un gato, con un perro, sobre todo con un gato, incluso un nivel mayor, es que su evolución ha ido determinada a no decir que está enfermo. En la naturaleza tú dices, uy, estoy malo, y va a venir un depredador y te come. Entonces ocultan la enfermedad. Signos, por ejemplo, como una variación del etograma, es decir, del comportamiento, ya sería un signo de enfermedad. Aumentos o bajadas de pesos bruscos sería un signo de enfermedad. Pero yo lo que aconsejaría es que esos dos cambios útiles en comportamiento o en variaciones fisiológicas, aunque sean mínimas, que acude al veterinario, que, bueno, pues por nuestro gato diario estamos más acostumbrados a detectar signos de enfermedad en pacientes que nos ocultan muchas veces. La revisión veterinaria es muy féril, es en ese sentido muy importante. Y el tema de la castración, hasta que, o sea, es importante la esterilización también, porque, bueno, luego vamos a tratar la siguiente parte, el tema de la ley de bienestar animal, que ahora hace obligatorio la esterilización en gatos a los seis meses. ¿Es importante la esterilización? ¿Qué beneficios puede tener o si es perjudicial? Es importante hacerla o no hacerla. Nosotros, los veterinarios, lo que siempre hemos que decir en relación a este concepto es que debe ser, digamos, una cuestión discutida. Es decir, no hacerlo de una forma continua a una edad precoz. No estamos muy de acuerdo en ese sentido. La castración tiene efectos beneficiosos, sobre todo en el control poblacional, pero no tiene, ya está demostrado, que en el tema de abandono no tiene, digamos, una incidencia alta. Es importante castrar determinados tipos de mascota, pero también hay mascotas en la castración les perjudica mucho. Por ejemplo, acabamos de ver aquí un perro, y es un perro grande, es un perro que la castración hecha en forma no correcta y en época no correcta, o sea, muy precoz, puede dar lugar a la aparición de problemas artrósicos mucho más anterior a lo que tienen que hacer por el efecto del peso. Y, por otra parte, también aumento de patologías, como procesos oncológicos óseos, que en animales molosos, como el que habíamos visto, son más frecuentes y la castración, en algunos casos, podría aumentarles. Por eso, siempre la castración tiene que estar bien reglada. Un veterinario por medio que caracterice la bondad o no de hacerla en un momento determinado y, a partir de ahí, es un acto que en muchos casos puede beneficiar. A nivel de los felinos, también tiene sus características, con lo cual, yo, es un consejo que me gustaría dar, aunque posiblemente sea muestro, pero el hecho, yo no consultaría con alguien que no sea veterinario el hecho de cuándo hacer la castración. Incluso entre nosotros tenemos determinados criterios que en muchas ocasiones hay que analizar y tiene que ir con un prooperatorio, saber que es el momento adecuado y que no vamos a dar lugar a otros problemas. Por eso, la visita veterinario es imprescindible. Y, ya por último, te quiero preguntar, a modo de curiosidad, ¿qué animales has atendido que llamen la atención, más allá de perros, de gatos, de conejos, que igual es lo más habitual, no? Bueno, la verdad, yo he tenido la suerte o la no suerte de llevar ya muchos años en la profesión y, bueno, te podría contar, por ejemplo, chimpancés a nivel quirúrgico, como hemos operado. Yo he tenido la suerte de hacer mucha cirugía a nivel aviar, en animales de presa, pero quizá la mascota quizá más curiosa que tuve fue un cocodrilo. Un cocodrilo y, bueno, la verdad que es eso. Cuando es un tipo mascota que no es muy corriente, pues la verdad es que te empiezan a surgir dudas de si sabes o no. Existen especialistas actualmente muy calificados en animales exóticos, que llamamos, y normalmente lo que en veterinaria hay ahora es que cada uno nos dediquemos a cosas mucho más especializadas. Hay gente que se dedica a animales exóticos, incluso solo a reptiles. Hay gente que se dedica solo a gatos, hay gente que se dedica solo a perros. Hay gente que se dedica solamente a unas patologías concretas, por ejemplo, cardiología. Digamos que el mundo de la veterinaria ahora se está especializando mucho más y, como consecuencia, pues te podemos abarcar cosas con unos criterios mucho más científicos. Y bueno, ahora, ya que se acababa antes el tema de la ley de bienestar animal, ahora preocupa el hecho de que no se puedan permitir muchas de las mascotas que tú mismo has tratado. Sí, preocupa el hecho porque, por deber de esos problemas, la ley de bienestar animal pues ha llevado a una tramitación un poco compleja, ¿no? Eso también que hubiera legislatura que se agotó y empezó otra. Hace que no se habían podido desarrollar unos 43 reglamentos que hagan que se pueda aplicar la ley de bienestar animal. Nosotros en las clínicas veterinarias sí estamos bastante preocupados porque hay determinados actos que no quedando determinados bien aclarificados en la ley de bienestar animal tenemos que esperar a que aparezcan esos reglamentos para saber a qué atenernos y no estar en un vacío legal. Me refiero a actuaciones como puede ser la eutanasia, actuaciones como puede ser la ovaristectomía o la gonadectomía en perros, problemas de identificación que todavía no han salido reglamentos. Hay muchos temas en la ley de bienestar animal-animal bien intencionados pero más resueltos. Entonces, estamos esperando un poquitito a ver cómo se puede resolver eso y esperando también que los políticos consulten a la gente que creemos que sabemos un poquitito del tema y que hasta ahora ha sido un poco complicado que nos hayan consultado. Pues bueno Jaime, ya solo me queda agradecerte que nos hayas acompañado esta noche. Gracias a vosotros. Nos vamos unos minutos a publicidad y a la vuelta hablaremos precisamente de eso, de la ley de bienestar animal que lleva ya unos meses en vigor. Aquí les esperamos. Pues continuamos hablando ahora esta vez de la ley de bienestar animal. Para ello nos acompaña Luciano Díez, que es el presidente del Colegio de Veterinarios de León. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, primero hay que comentar que la tenencia de animales de compañía juega un papel muy importante en nuestra sociedad actual ya que estos animales conviven junto a nosotros compartiendo tanto nuestros hogares como parte de los espacios públicos de nuestras ciudades de tal forma que ha sido necesario regularlo. Con ese preámbulo nacía la ley de bienestar animal. El concepto de bienestar animal está definido por la Organización Mundial de Sanidad Animal como el estado físico y mental de un animal en relación con las condiciones en las que vive y muere. Sin embargo, el principal objetivo de esta ley no es tanto garantizar el bienestar de los animales evaluando las condiciones que les ofrecemos, sino el regular el reconocimiento y la protección de la dignidad de estos animales por parte de la sociedad. Por tanto, no regula como un elemento más de nuestra actividad económica a los que les llevamos unas condiciones por su capacidad de sentir, sino que regula nuestro comportamiento hacia ellos como seres vivos dentro de nuestro entorno de convivencia. Esta ley fue aprobada en el Congreso el 16 de marzo del 2023 y entró en vigor seis meses después, el 29 de septiembre. Estas son algunas de sus claves. En primer lugar, se prohíbe dejar solo a un animal de compañía más de tres días, un día en el caso de los perros. Además, también queda prohibido mantener de forma habitual a nuestra mascota en terrazas, balcones, azoteas o similares e incluso vehículos. También la venta de perros, gatos y hurones solo podrá hacerse por criadores autorizados sin la intervención de mediadores. Tampoco particulares podrán vender sus mascotas. Se mantiene la clasificación de razas potencialmente peligrosas con las obligaciones que ello conlleva como un seguro especialmente diseñado para ellos. Esta denominación en un principio se pretendía sustituir por perro de manejo especial, pero al final se ha mantenido como RPP. Es el caso por ejemplo de los pitbulls o los rottweilers. También se prohíbe el sacrificio por razones económicas y deberá hacerse exclusivamente en casos necesarios de salud. Ahora será también obligatoria la esterilización de todos los gatos a partir de los seis meses, independientemente de su raza, género o situación. Al igual que venía sucediendo con los perros, los gatos y los hurones a partir de ahora deberán llevar microchip. La intención es reducir los abandonos y controlar también múltiples aspectos relacionados con estos animales. En el aire está todavía el curso de formación obligatorio para la tenencia responsable de perros, una formación que aún se encuentra sin definir y que será obligatoria tanto para nuevos propietarios como para los que ya conviven con uno. También será obligatorio contratar y mantener en vigor un seguro de responsabilidad civil para perros con el objetivo de cubrir cualquier daño que pueda causar. Además se va a crear un listado de mascotas que pueden tenerse en casa. Es bastante probable que queden excluidos todos aquellos animales algo más exóticos como por ejemplo serpientes o las iguanas, pero también podrían quedarse fuera algunos roedores o incluso las tortugas. Esta ley no se aplica a los perros, como último punto, dedicados a labores específicas como la caza, el pastoreo o las fuerzas de seguridad. Luciano, ¿en qué punto va a empezar? ¿En qué punto se encuentra esta ley? Porque se dice que está como un poco paralizada, no está del todo acabada, ¿no? Se podría decir. La ley está pendiente de acabar porque tiene de esas cosas que has dicho tú bastantes en espera de que se desarrolle el reglamento. Hay una referencia a desarrollo reglamentario para los cursos, para el seguro, para los listados de animales positivos como mascotas que no sean perros, gatos y hurones. O sea, hay como unas 30 referencias a desarrollo reglamentario que hasta que no salgan no lo tenemos claro todavía. Y bueno, ha sido una ley bastante polémica, ¿no? Bueno, en redes sociales sí que se debatió muchísimo acerca de ello. ¿Qué posición tenéis los profesionales del sector en cuanto a esta ley? Bueno, la verdad es que los profesionales sí querían una ley que unificara criterios de 17 comunidades autónomas. No querían una ley tan poco técnica como esta, porque es una ley muy poco técnica y muy, digamos, muy política, teniendo en cuenta que ha cambiado el concepto totalmente. Y hemos, no se llama de bienestar animal, se llama de protección de derechos de nuestros animales domésticos. Y el concepto derecho legalmente en los animales no existía. Sin embargo, moralmente se les reconoce unos derechos y aquí esta ley ha venido a darle un poco de concepto legal que ha cambiado un poco el punto de vista genérico de todo. Es un... hasta los juristas lo ven complicado el encajar los derechos de los animales como derechos tal como se conocen para las personas. Entonces, bueno, antiguamente se consideraban obligaciones de los propietarios y como parece que es políticamente más correcto o psicológicamente más beneficioso o se entiende mejor en positivo, pues en lugar de ser obligaciones, se les da unos derechos a los animales que vienen a sustituir a las obligaciones que teníamos para con ellos. Porque la verdad es que deben ser tratados adecuadamente, porque efectivamente son animales sensibles y cualquiera que conviga con ellos lo sabe y hay que tratarlos de manera que no sufran y alimentarlos y cuidarlos de manera que no les causemos perjuicios y casi siempre por los extremos están los problemas. ¿Y cuáles son los aspectos de esta ley que consideráis más importantes, tanto para bien como para mal, claro? Bueno, hay una cosa... había algo... puesto mucho interés en los supuestos registros, los cinco registros que se iban a crear, de los cuales en realidad uno ya estaba creado, porque el de perros es obligatorio la identificación y registro en todas las autonomías y ya existe el registro nacional, solo había que legislar como... porque ya hay un buscador que enlaza todas estas bases de datos, incluso con las bases de datos europeas, estamos totalmente interconectados. Solo había que regular en ese campo qué datos de los del registro eran de acceso libre al público o a la gente que pudiera entrar. El resto de los registros de criadores que se iban a... y otros de educadores y demás que se iban a... que se han creado según la ley, pues encima han quedado un poco en el aire porque no es en la parte de ley básica de obligado cumplimiento en todo el territorio, solo es obligatorio en lo que es la administración del Estado, no es de la administración autonómica ni la local. Entonces ahí no sabemos cómo se va a desarrollar porque tendrán que... tendrán que imbricarse entre las autonomías y el Estado ver cómo se acceden esos datos para que haya esos nuevos registros, porque las autonomías tienen competencias para legislar sus... sus bases de datos. En estos momentos todas tienen ya una ley, la nuestra es un poco antigua, habría que reformarla efectivamente, hay que adaptarla y modernizarla. Y luego está el tema de... el tema de los ayuntamientos y las colonias felinas, eso es el tema quizás el tema estrella en cuanto a dificultades y generación de problemas porque eso lleva a unos costes muy grandes y hablamos de costes cero y que el ayuntamiento se haga cargo de todos ese... esa ingente cantidad de gatos ferales que existen actualmente y aumentando, pues conlleva a una organización y unos gastos que no están previstos. Solo está previsto que se habrá una pequeña... una reserva dentro del departamento que se repartirá vía subvenciones por el titular del ministerio correspondiente. Me parece poco. Para desarrollar el campo ese de las colonias felinas es necesario estructurarlo económicamente, pero bastante. En la anterior parte nos comentaba Jaime, que es veterinario, que no hubiese estado de más que se hubiese hablado un poco más con los veterinarios a la hora de redactar esta ley. ¿Crees que es una ley que está bien consensuada con el sector? Bueno, es una ley ideológica, no es una ley técnica. No nos engañemos que hemos partido de un cambio de concepto de interpretación política de la situación hacia los animales domésticos. Es decir, aquí nacen legalmente la asunción o la entrega hacia ellos de unos derechos legales que no han tenido nunca, porque había obligaciones de los propietarios por el bienestar animal de los animales de cuidarlos de una manera determinada. Pero no se les había otorgado hasta ahora en ningún momento unos lo que son derechos civiles. Ni una ley se llamaba de protección de derechos de los animales. Si no tenían derechos no podían tener la protección de derechos. Entonces, a raíz de las modificaciones que se hizo en su momento para proteger el bienestar de los animales, que ese concepto sí se manejó siempre y llevamos ya muchos años trabajando en ello, en el código penal y en la legislación, pues entonces de ahí, estirando un poco más la ideología, porque es una cuestión ideológica sobre los equiparar derechos de animales con personas, pues ha salido esta ley que criterios técnicos no es que no hayan contactado con veterinarios, pero da la impresión de que sólo han hecho caso a aquellos que piensan lo mismo que los que tenían la idea de desarrollar la ley. A los demás no se la ha tenido en cuenta. Nosotros, nuestra organización colegial, que en su momento aportó muchas cosas, sobre la campana se les dejó declarar en la comisión correspondiente, pero ya con todo, casi todo cerrado y no se les tuvo en cuenta a sus opiniones técnicas. Y te quería preguntar por el listado positivo, que bueno, lo llaman así, pero no deja de ser un listado que indirectamente te está excluyendo las mascotas que puedes tener. ¿Está bien pensado eso? ¿Está bien planteado? Bueno, algo de control habría que poner, porque aunque está el código CITES de persecución del comercio clandestino, de animales exóticos y demás, hay un mercado negro en ese campo y entonces sí conviene regularlo bien, pero claro, tenemos un problema. Las leyes son muy bonitas, pero no hemos llegado a hacer cumplir las que tenemos y sacamos una nueva que exige más y dejamos pendiente lo poco que exigía la otra que no se ha cumplido todavía. Quiero decir que esto no se arregla poniendo una ley, sino poniendo personas y medios y fondos económicos para que alguien vigile y haga cumplir las leyes, porque por poner una ley no se va a cumplir sola. Bueno, quiero hablar ahora con Pedro, que le tenemos en videollamada, Pedro Rey, que él tiene en casa animales, podemos decir que no son lo habitual. Pedro, buenas noches. Hola, buenas noches Andrés. ¿Qué tal? ¿Cuántos animales has llegado a tener y de qué tipo? Cuéntanos. Pues he tenido casi de todo tipo, de los más raros, sobre todo principalmente arácnidos. He tenido más de 500 especies, he criado fásmidos, son digamos los bichos palos que todos conocemos comúnmente, y bueno, bastantes especies, ya te digo exóticas, como le llaman, y sí, he tenido unas cuantas, sí. ¿Son realmente peligrosas esas especies, las arañas, todo lo que has tenido tú? A ver, realmente los que yo he criado y cualquier tarántula es mucho más peligrosa que cualquier animal que podamos tener aquí en la península, por ejemplo. Aquí tenemos arácnidos cuyo veneno es bastante potente. Las que estáis viendo, por ejemplo, son las que he tenido yo actualmente, y bueno, no son animales potencialmente peligrosos, por así decirlo. Entonces, bueno, sí que depende un poquito de la morfología de la persona, que recibes en la picadura. Parece que se nos está yendo un poco la conexión, Pedro, no sé si nos escuchas bien. Bueno, mientras te recuperamos, vamos a continuar. Te pregunto, Luciano, por tu opinión. Claro, sí que igual es un poco riesgo, ¿no?, tener, en este caso, tarántulas venenosas, pero, por ejemplo, claro, con esta ley, otro tipo de arañas que sean inofensivas, ¿se contemplan para poderlas tener en casa? Pues no lo sé, no lo sé, hasta que no llevamos la lista, pero no solo se contempla el hecho de que sean peligrosos para el propietario. Hay que tener en cuenta el medio ambiente en el que vivimos, y el riesgo de que acaben liberadas y sean ya potencialmente peligrosos para la fauna y flora del país, o sea, de España. Es decir, tenemos ahora un problema en muchos sitios con el cerdo vietnamita, cruzándose por los montes con los jabalíes, con los mapaches, es decir, eso, el bisón doméstico que se ha escapado y está acabando con animales, con los visones europeos. Yo creo que se tendrá en cuenta no solo el riesgo para las personas que tienen los animales, si es de muerte por picadura o por una pitón de tres o cuatro metros, no solo ese cerdo, sino el riesgo de que los liberen o se escapen, se reproduzcan en el medio natural y haya una invasión de una especie foránea que desplace y acabe con especies autóctonas. ¿Y qué va a pasar? No sé si está contemplado si el animal que tengo en casa se excluye de esa lista, ¿cómo me tengo que deshacer de él o cómo en el proceso no se ha esclarecido nada todavía o ya hay algo contemplado? No está contemplado porque es el tema del reglamento, pero yo, por lógica, hay cuestiones lógicas. Si el animal, aunque esté prohibido, bien porque sea una especie prohibida que se ha metido ilegalmente en España o bien porque, aunque está autorizado en estos momentos para ser prohibido, quedan dos opciones, o tenerlo controlado en casa con su dueño hasta que se muera, o, si hay centros de acogida, recogerlos para un centro de acogida. Dependiendo del riesgo que tengan por la peligrosidad o la fuga, pues será una de las dos medidas que se tomen. No creo yo que se vaya ante ni no cuenta el espíritu de la ley de no sacrificar ningún animal, que por eso se dediquen a matar animales. O se recogerán a un santuario, que estén controlados para que no se escapen, o bajo la protección directa de su actual propietario, teniéndolo controlado de que está allí y hasta que fallezca y se dé de baja. Bueno, hemos recuperado la conexión con Pedro. Pedro, quería retomar la conversación contigo y que nos contases cuáles son los cuidados que tú tenías que tener, que se salgan un poco de lo normal con esas especies que tú tenías. Pues principalmente, Andrés, hablamos de especies que son tropicales, entonces necesitan una temperatura, necesitan una humedad, necesitan cada una un espacio, hay ciertas especies que son arborícolas, necesitan un terrario más alto, por así decirlo, otras son subterráneas, necesitan más sustrato para poder enterrarse, entonces hay que adaptar a cada especie, digamos, crear un microclima, que es donde ellas sobreviven, claro. Y respecto a lo que decía Luciano, lógicamente hay que controlar muy bien el tema de fugas para que no haya los problemas que ha habido, como con otras especies de plagas foráneas, pero sí bien es cierto que estas especies, al ser tropicales, es muy difícil, por no decir imposible, que salieran adelante aquí en nuestro país. Y bueno, ¿qué te parece a ti que se vayan a, bueno, esta ley, el listado ese positivo, que se vayan a excluir a algunas de esas especies? Como, claro, a ti como principal afectado que tienes, que has llegado a tener esa barbaridad de animales, ¿qué opinión tienes tú? Pues me parece que es una ley que tiene muchos flecos sueltos, también creo que es una ley que no ha sido, digamos, formada por especialistas, por gente del sector, y bueno, pues creo que, como bien ha dicho Luciano, pues que faltan muchas cosas por cerrar, y creo que, por ejemplo, yo ahora mismo, por lo que tengo entendido, el día de mañana, si esto sale adelante, yo no podré tener mis animales, pero tampoco podré ni darlos en donación, llevarlos a un centro, entonces, ¿qué hacer con ellos? Pues, ¿los tengo que matar? No sé cuál es la solución que ellos nos van a dar. Y claro, este tema de los animales que vamos a tener que excluir, igual es un poco, esto ya está, esta pregunta es para los dos, ¿es un poco igual radical excluir a esas especies, o igual podría ser una opción intensificar las medidas de control, quizás, o los cuidados que hay que dedicarles a ellos? No sé, ¿qué opináis vosotros dos? Bueno, las medidas de control ya están ahora, lo que está prohibido al comercializar, en teoría, no debería de estar en España, pero está, está. Y bueno, y lo otro, pues, todas las leyes se cambian, es decir, que hoy, hasta que no salga el reglamento, no sabemos nada, estamos especulando, y hasta que no lo veamos, no sabemos qué va a estar prohibido. Sabemos ya lo que está prohibido de los primates, los animales salvajes de más de 5 kilos, quitando con la extensión de los quelonios, de las tortugas, hay un pequeño grupo de especies ya prohibidas. Vale, esas, ahora están prohibidas, a lo mejor mañana se hace otra ley, no están prohibidas, esas, no lo sabemos, es especular por especular. Esta ley, cuando se desarrolla el reglamento, no va a cambiar esas que ya están prohibidas, esas ya la ley las pone literalmente como prohibidas, y esas de momento están así. Para cambiar eso haría falta una modificación de la ley, y aún no se ha desarrollado siquiera la base normal de los ciudadanos, que tiene, pues, que tiene un ganso, o que tiene otro animal que no sea, ni perro, ni gato, ni urón, de mascota, y todavía ahora están en espera de que le regüelen el listado positivo de animales para incluirlo en los registros correspondientes. Y tú, Pedro, ¿qué opinas de esto? ¿Tú crees que, igual, intensificando las medidas de control, eso podría ser, igual, una opción viable para gente que tiene el mismo caso que tú? Pues yo creo que sí, que es absolutamente necesario este control, no tanto en la tenencia, sino en el control del origen de las especies, porque sí que es cierto que hay un mercado negro, como bien decís, y creo que esto es lo que habría que regular. El tema de captura ilegal, como yo te comentaba, las especies que he tenido, sí que es verdad que todas han sido criadas en cautividad, pero sí que hay detrás un mercado, pues, oculto, digamos, que, bueno, es lo que daña la imagen de cualquier persona que tenga animales exóticos, como en mi caso. Entonces sí que creo que, aparte del CITES, que está muy bien que exista CITES, que es el convenio que regula las especies en peligro de extinción, debería haber un control bastante más exhaustivo de dónde procede esa especie que tenemos. Pues, Pedro, agradecerte que nos hayas acompañado y nos hayas dedicado estos minutos. Muchas gracias. A vosotros. Y, Luciano, a ti te quiero hacer una última pregunta antes de marchar. ¿Crees que esta ley igual se ha adelantado demasiado y tenían que haber asentado otro tipo de regulaciones primero o terminar de definir todo lo que quieren hacer? Bueno, no, no es que se haya adelantado. La ley es adelantada en su contenido, quiero decirte, es muy adelantada en su contenido porque ha ido a innovaciones plenas. Pero yo, el referente que hice de leyes anteriores es que se pone poco interés y se presiona poco para vigilar el cumplimiento de las normas que hay. Quiere decirte que, no sé qué porcentaje habrá de perros identificados, pero las protectoras siempre se quejan de que los animales que les llegan más sin identificar, lo que quiere decir que, aunque es obligatorio identificarlos en toda España, hay muchos todavía sin identificar y no se controlan. Y en cuanto, por ejemplo, a los potencialmente peligrosos, es normal verlos por la calle, tranquilamente, sin bozales y sin nada, aunque las normas en muchos sitios ponen que cuando están con gente tienen que ir con bozales, incluso los ve sueltos y está prohibido que vayan sueltos cuando andan paseando por la calle, no así en los lugares de esparcimiento, pero en la calle deben estar sujetos. Y ves que pasan y la gente los ve, policía incluida, y nadie dice nada. Quiere decirte que tenemos normas, pero el tener normas y no se obliga a cumplirlas, no lo vamos a arreglar por componer una más restrictiva y otra más restrictiva. Si nadie las va a perseguir, pues caerán cuatro que coincidieron con una autoridad con algo más de celo y el resto pues seguirá igual que hasta ahora. Bueno, queda un poco de trabajo todavía que hacer. Luciano Díez, presidente del Colegio Veterinarios de León, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a vosotros. Y a ustedes también, gracias por acompañarnos esta noche. Hemos visto algunos de los sentimientos que se esconden tras los comportamientos de en este caso los perros, también los cuidados que necesitan los animales y ahora en esta última parte hemos tratado algunas de las claves de esa ley de bienestar animal. Podríamos estar hablando toda la noche de estos temas porque hay mucho que decir, pero lamentablemente nos despedimos aquí y esperamos que se hayan quedado con lo básico que es lo importante que son los animales para nosotros y lo mucho que debemos cuidarles. El sábado que viene hablaremos de antruejos con Arturo Martínez. Hasta entonces, que tengan muy buena semana. Sean felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!